A continuación, le trae a Santana de Gancho a la entrega hacia la Presidenta de la República un plato conmemorativo de una pasión de solicita a este distrito de Lima. Es importante, escuchemos. Señor Alcalde Ale González Castillo, alcalde del distrito más mixto, un alcalde, el alcalde del distrito más poblado, más grande, más luchador, más enérgico del país, compañera Diana Boloarte, Ministra de la Mujer también, compañera Anaí, congresista Cati, congresista Abel, Ministro Incio, Ministro de la Producción, señores alcaldes, alcaldesas, dignísimas autoridades, compañeros, hermanos y hermanas, dignísima concurrencia. Muchas gracias por sentir igual que nosotros. Muchas gracias por estar acá presente, no solamente por esta olla común, más común es el deber que tenemos de servir a esta patria. Más que una olla, nos llama el deber esta patria para luchar, para que a nuestros hijos, no solamente les falte un bocado, sino que no le debe faltar salud, no le debe faltar educación, y no le debe faltar otros derechos, como también a nuestros hermanos agricultores. ¿Y de qué sirve que estés con el estómago lleno, cuando a una cuadra está la delincuencia, al acecho? Queridos hermanos, a mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupa los que aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades. Yo quisiera el día de ayer agradecer y reconocer este trabajo democrático, crítico, que se ha dado en el Parlamento. Así son las decisiones, así es la vida política y la vida democrática en el Perú. Somos respetuosos de las decisiones que se den, y también somos respetuosos y seremos responsables del encargo que nos ha hecho este pueblo para luchar para que nuestros hijos ya no estén mendigando por educación, ya no estén mendigando por un plato de comida, sino que debe ser un derecho constitucional. la alimentación debe garantizar, el Estado, el gobierno debe garantizar la alimentación a todos los ciudadanos del país. Hoy el gobierno está en la responsabilidad de luchar para que ningún hijo se quede sin estudiar. Este gobierno tiene que tener la gran responsabilidad para implementar que nuestros hermanos agricultores tengan la posibilidad que del sudor de su frente, de la fuerza que ellos emprenden, nos ayuden a llevar a esta olla para que llegue arriba a la punta del cerro, para que llegue arriba no solamente la olla, sino también este gran problema que hemos tenido, señor alcalde, el problema del agua en San Juan del Unigancho. Yo vivo acá a dos cuadras, yo también cargué agua de abajo del arco de Mariategui cuando había problemas con el agua y no podemos permitir que por situaciones burocráticas esta administración siga haciendo lo que quiere. Vamos a corregirla inmediatamente. Queridos vecinos, queridos hermanos, queridas damas de las ollas comunes, vamos a seguir firme en el encargo que nos ha hecho este pueblo. Vamos a seguir firme en el que el pueblo ha alzado su voz. Hemos hecho un juramento asumiendo este mandato y es un juramento ante Dios y ante el país que la tenemos que cumplir. Queridos compañeros, queridos alcaldes, no se sientan frustrados a todas las autoridades en esta pandemia ha hecho que los alcaldes y los gobernadores no cumplan con su sueño, no cumplan con lo que ofrecieron a su pueblo a nivel mundial. Ninguna autoridad ha podido cumplirla porque hemos estado bajo el umbral de esta pandemia a la cual tenemos que entender que durante estos 100 primeros días eso hemos tenido que asumirla con responsabilidad porque primero teníamos que garantizar y tenemos que garantizar la salud del pueblo peruano, la vida del pueblo peruano y hoy tenemos vacunas que al inicio teníamos ciertas dificultades yo los invito desde acá de San Juan del Origancho a todo el país para que de una vez por todas nuestro pueblo nuestros hermanos hagamos el esfuerzo de acudir a los centros de vacunación pueden haber algunas ideas por ahí que no hemos estado involucrados o preocupados por llevar otra cosa porque primero hemos dicho garantizamos la salud de nuestro pueblo no podemos permitir más víctimas más compañeros que se la lleve el COVID y en eso tenemos que seguir trabajando hecho eso tenemos que también vamos a llamar ya inmediatamente a los micros y pequeños empresarios para decirle acá está el gobierno para reactivar la economía vamos a llamar también a nuestros hermanos a nuestros compañeros a los vecinos que están en condiciones de discapacidad los compañeros discapacitados para que también ellos no estén teniendo problemas o dificultades laborales derechos fundamentales que ellos han venido solicitando y que la cual nosotros la conocemos de igual manera vengo a decirles acá queridos compañeros hermanos y vecinos yo juré el 28 de julio mencionando a este distrito a los vecinos de que acá en San Juan de Lorigancho tenemos que cumplir con su hospital de San Juan de Lorigancho hoy mismo tenemos la reunión con nuestro ministro de salud para poder también comprometer el presupuesto que ya habíamos indicado señor alcalde le espero en el despacho presidencial para de una vez por todas empezar ya con el hospital de San Juan de Lorigancho de igual manera los invito a los señores alcaldes he venido acá con el donde está Bruno para que de una vez por todas ustedes señores alcaldes que veo que hay la necesidad de agendar los grandes problemas que tiene su distrito de una vez por todas pero agendemos lo más urgente como darle agua a nuestros vecinos tenemos que garantizar este líquido elemento es un recurso humano fundamental porque no podemos no podemos estar diciendo de que esta el agua llegue en un baldecito o a cuenta gotas es un derecho fundamental que le asiste a todos los peruanos queridos hermanos debemos decir también es necesario queridos hermanos de que así como se lucha por la salud en el marco del COVID debemos nosotros preocuparnos por el retorno de nuestros hijos a la escuela por el retorno de nuestros niños a las instituciones educativas dos años que nuestros hijos se han desligado de sus maestros quien no sabe que el mejor aprendizaje se da en el vínculo entre el niño y el maestro quien no sabe que los niños aprenden más cuando mayormente se socializan y eso tenemos que tratar de impulsar y por eso llamamos desde acá de este distrito a todos los alcaldes del país para que nos sentemos a conversar y prioricemos las necesidades que tienen las instituciones educativas en todo el país de igual manera queremos mencionarles de que en cuanto a las ollas comunes el presupuesto que se ha dado y los presupuestos que faltan por dar la tenemos que hacer en el marco de que este presupuesto estos productos lleguen directamente a la persona que más lo necesita al vecino que aún hoy en día tiene grande precariedad y esto sirva y hay que enlazarla también con estos programas de los comedores escolares los niños que van a la escuela tienen que tenemos que garantizar una buena alimentación una alimentación que los niños y los padres de familia tienen que estar también ligados y pendientes que nuestros hijos no se duerman en las aulas por falta de alimentación como se dan en algunos lugares recónditos del país queridos vecinos vamos a alcanzar al congreso de la república algunos proyectos también para que no solamente las ollas comunes no solamente el servicio del agua no solamente el servicio de la luz se garanticen todos los hogares del país sino también otros derechos para luchar contra la delincuencia para luchar contra el narcotráfico y para luchar contra la corrupción hay que luchar contra los corruptos porque si no luchamos contra la corrupción vamos a seguir dando vueltas en esta misma candaleta y desde acá llamo al congreso de la república y llamo al resto de autoridades llamo a la contraloría a la defensoría del pueblo a la fiscalía a la corte suprema para que de una vez por todas hagamos una sola fuerza para luchar contra la corrupción enquistada por años en este pueblo queridos compañeros y hermanas y hermanos felicitarles por esta convocatoria vamos a ir el día miércoles vamos a estar en Ayacucho haciendo un informe al país que hemos hecho durante estos 100 primeros días y cuáles son los compromisos cuál es la línea trazada de este gobierno y pido a ustedes me imagino que acá hay muchos ayacuchanos como así también hay cajachos hay huancabelicanos de la tierra que es donde procede el alcalde de San Juan del Origancho hay gente de Apurímac de Huánuco hay gente del Cusco hay gente de todo el país Lima es la síntesis y el corazón de nuestra patria tan rica tan milenaria y también pero también tan trabajadora reitero la convocatoria a nuestras autoridades de una vez que nos pongamos a trabajar sé que se viene ya una etapa electoral quién sabe las autoridades que van a ser elegidas van a encontrar un informe de nuestros alcaldes que salen y van a decir que no hicieron nada o no pudieron hacerla ya lo dijimos que la pandemia ha sido un aprendizaje para nosotros en qué pueblo no ha muerto un compañero un hermano primero tenemos que garantizar la vida y por eso como así estamos acá lanzando la construcción del hospital de San Juan del Origancho es importante priorizar la salud y estos postas estos hospitales también en los distritos también en todo el país finalmente agradecer y felicitar a los ministros y a la doctora Dina Boloarte a la ministra también de la mujer y decirles que tenemos un gabinete al frente del país tenemos un gabinete preocupado por el Perú tenemos un gabinete que no hay la necesidad que todavía hay que llevar llevarla por allá al Congreso para que para que la censuren nuestros ministros están en constante observación de su actitud y vengo a mencionarles también si ustedes pueblo peruano vecinos ven que algún ministro también se le mete al bolsillo la plata del pueblo dígamelo porque hay que empezar a corregir las cosas por casa y hay que iniciar hay que corregir empezando desde la misma casa gracias no defraudaremos el esfuerzo de las ollas comunes la implementaremos y seremos vigilantes que ninguna olla debe estar vacía en el pueblo peruano en todos los rincones del país este esfuerzo de ustedes y los nuestros tiene que concretarse y por ello estamos aquí estaremos hoy estaremos siempre pendientes reitero mi compromiso y mi gratitud a este pueblo a las autoridades comprometidas al alcalde de San Juan del Urigancho a todos los alcaldes y a todo este pueblo viva San Juan viva San Juan del Urigancho viva las ollas comunes viva el Perú muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes muchas gracias muy bien fueron palabras vamos a avanzar 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 ¡Gracias!